Es un momento para mí tan fuerte, porque como saben yo estudié una parte de mi vida arquitectura y para mí el tema del apoyo y sobre todo estar, poder acompañar al estudiante es muy importante y particularmente, ella fue ayudante mío y me ayudó un montón para que saque una materia que es muy complicada para muchos chicos que están en la UFLO, una materia odiada por muchos, otros que no sé, van a sectar hacen esto, hacen brujería, ya no saben qué hacer justamente para poder sacar a veces la materia que se torna a veces difícil, ya sea por diferentes temáticas o lo que sea, se torna muy complicada pero bueno, una persona de fierro realmente que pone ahí todas las garras para que el estudiante salga adelante y eso para mí tiene un valor muy importante y mejor que esto, bueno, la verdad estamos en comunicación con Josefina Gastiaburo, ella es arquitecta, nada, es ayudante en la UFLO, la verdad que para nosotros es un espectáculo José, gracias por atendernos Bueno Diego, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por este recibimiento que van a hacer llorar, por favor, muchas gracias en serio, para mí ha sido un placer realmente formar parte de la UFLO Tengo los recuerdos de ese día, tengo los recuerdos de la insistencia, pero ese cansancio que no se ve de decir dale para adelante, tenés que saberlo, 2 más 2 son 4 y sabés que ese edificio tiene que estar bien porque no se tiene que venir abajo y bueno, me vienen los recuerdos de eso, pero más allá de eso, arquitectura, que es una profesión que te permite volar en el tiempo, donde hablamos de composiciones, estructuras, ritmo, equilibrio algo que nos escapa mucho de lo que pasa actualmente en la música, todo dentro del campo de las artes y para entender esto un poco, bueno, podés contarnos qué es un edificio Un edificio es un conjunto de decisiones primero quisiera aclarar que considero que la arquitectura, como vos bien decís, forma parte del arte y así como existe una parte, por así decirlo, creativa que es justamente esto de lo que hablas vos, de la composición, del ritmo que está en íntima relación con la música también tiene la otra parte que es mucho más rígida y que esa es lo que vos decís, 2x2 es 4, que es la estructura el conjunto de las decisiones más rígidas con las más creativas conforman a la arquitectura puntualmente un proyecto arquitectónico, digamos, elaborado o sea, el producto final es un edificio el resultado de todas esas decisiones y otra cosa fundamental en la arquitectura o sea, un edificio no es arquitectura sin la gente la persona es fundamental y en ese sentido también es sumamente importante entender que la arquitectura es sensitiva los espacios son posibles por la gente y por cómo los vive justamente hablabas recién de la gente, las escalas y me imagino ¿cómo es la interacción de la gente con los edificios? pasa algo parecido que con la música donde nosotros nuestro día a día ya sea nos movemos en colectivo nos movemos un auto o caminando presente con los auriculares o manos libres lo que sea siempre está de fondo y nosotros vamos transitando vamos a diferentes lados ¿cómo imaginas la sociedad para apropiarse de un espacio o de un edificio? ¿qué es lo primero que la primera impresión la lectura de la gente cuando ve el edificio ¿qué es lo que ve? yo creo que aparte de lo que ve es lo que siente un edificio transmite muchas cosas o puede que no transmita nada y es lo que comúnmente decimos que bueno es mala arquitectura inclusive por eso también hay una cuestión que es sumamente subjetiva y que es que como justamente lo que lo que prima es el el sentir la percepción quizás para mí una obra es magnífica y para otra persona es un horror o no la entiende o no le gusta o le transmite algo feo porque justamente hay mucha relación en lo sensitivo y eso va en base a las experiencias de cada uno es inherente a la persona y a su experiencia y justamente muchos imaginarán que un edificio puede ser feo por diferentes características que pueden llegar a ser desde lo estético hasta que no se esté torcido en peor de los casos y justamente a ese horror esa ventana que me acabas de abrir cuando nombras que justamente pueda tener ese problema ¿a qué nos referimos que pueda llegar a ser potencialmente en la arquitectura no de la mirada del ciudadano común? el problema decís de esto de por ahí percibir que un edificio está mal que sea feo generalmente que digan ¡ay qué feo! y yo creo que justamente es una falta de sensibilidad quizás estructuralmente está muy bien vamos a sacar el ejemplo de que sea algo que no esté bien pero es muy habitual últimamente la calidad es bastante deja bastante que desear pero bueno hagamos vista gorda de eso y digamos que es un edificio que está bien construido el tema es que lo que hablamos a la arquitectura además de ser construcción es sensación es lo sensitivo entonces si no tenemos en cuenta todos estos conceptos que nombrabas antes de ritmo de armonía de simetría de equilibrio no tenemos nada tenemos un cúmulo de ladrillos de hormigón y sí seguramente es habitable pero no por eso es lindo da gusto estar ahí que en realidad es un poco la idea de la arquitectura o sea configurar espacios en los que la gente se sienta aparte y que se apropie de los espacios y en ese sentido creo que es fundamental a nivel ya macro empezar a analizar la ciudad como espacios una conjunción de espacios en las que todos nos sentamos parte el colectivo es muy importante la conciencia colectiva del arquitecto creo mira y justamente ves que Neuquén está teniendo esa interacción con la gente o ves que está como todavía muy frío como que le falta mucho yo creo que nos falta mucho a nivel país creo que hay grandes ejemplos de afuera de grandes planes que han funcionado muy bien pero bueno es un tema muy complejo el urbanismo tiene mucho de social la arquitectura en sí es sumamente compleja y tiene tantas aristas que yo creo que cualquier ciencia sea exacta o no toca en algún punto a nuestro hacer entonces hablando en cuanto a psicología sociología es sumamente importante considerar la identidad de quienes habitamos y creo que Neuquén particularmente es un reflejo muy fiel de lo que pasa a nivel país y a todo eso me imaginaba mientras hablabas como que me me llevaba a la multitrocha que muchos conocerán como Ruta 22 ahora parece que va a tener el nombre de Vaca Muerta la verdad que todavía no se sabe bien como que le han mutado tantos nombres muchos lo identifican por otro tipo de ruta Mosconi me parece Ingeniero Mosconi que te imaginás de esa traza que atraviesa toda la ciudad corta la ciudad prácticamente porque divide ya sea lo que es el río de las bardas justamente que pensás de eso en relación a una música cuando no sé si general bueno generalmente uno va para Plotier o se desplaza porque bueno lo utilizamos para movernos pero justamente ¿qué sensación te genera estar continuamente moviéndote y sobre todo en esa traza que es tan regular y un camino tan habitual para todos ¿qué te genera? Yo creo que se está trabajando mucho en este momento inclusive además de la multitrocha por ejemplo en Neuquén Capital tenemos toda la zona costera que ahora está en mucho desarrollo y evidentemente están haciendo bien las cosas a la gente le está gustando se está apropiando de esos espacios insisto en que creo que hay que tener una mayor sensibilidad en cuanto a analizar realmente cuáles son las necesidades de nuestra gente bueno sin ir más lejos en este momento de crisis tan grande que estamos viviendo pensar pensar en estos puntos resulta fundamental así como escuchar una buena música en camino al trabajo a la universidad no sé a mí me pasaba que cuando tenía que rendir un examen bueno esa hora previa trataba de ponerme canciones que me que me tuvieran tranquila que me mantuvieran motivada para hacer actividad física viste que todos tienen su playlist armada me parece que así como la música es importante que a nivel espacios y hablando puntualmente de la arquitectura pensemos en eso en espacios que nos incentiven y que bueno si vamos por la ruta 22 camino a trabajo que nos mantengan que nos mantengan motivados justamente en tus años de estudio escuchabas mucho la radio o eras más de youtube o no sé si estaba spotify pero creo que quizá eran los comienzos de spotify me sentí medio dinosaurio de golpe no pero eran los comienzos de spotify en lo que era lo que muchos hoy conocemos la realidad es que spotify si no tenés razón la verdad es que spotify no tenía no tenía la incidencia que tiene hoy si estaba muy instalado youtube y bueno cuando por ahí eran noche y noche de tras noche si recurríamos a youtube pero yo siempre fui un bicho de radio de muy muy chiquita desde que tengo uso de razón escucho escucho la radio puntualmente de música muy antigua que para mí es la mejor de los 70 80 90 para mí esos son los años de oro de la música y bueno los que sentaron una base también en lo que pasa hasta el día de hoy salvo el reggaetón que viste que tiene su camino muy marcado que está muy bueno para bailar pero bueno si la verdad es que si ha sido una gran compañera la radio siempre en toda mi vida José y qué tema te marcó en estos años de estudio un tema particular que voy a inclusive desde algo bueno hasta algo malo no sé qué hayas dicho justo en este momento este tema no me lo puedo olvidar porque me trae este momento que fue único en mi vida y en mi carrera obviamente si tuviera que nombrar uno se me vienen un montón pero Hazel Sister de Train es una canción que siempre poníamos cuando necesitábamos esa motivación de que nos faltaban dos días y teníamos un montón de cosas para terminar todavía pendientes que no sabés si llegás no llegás es todo bastante caótico durante la carrera y bueno poníamos esa canción como para para pensar en otra cosa hablo en plural porque en general toda la carrera se trabaja en grupo el cual también está buenísimo sí es verdad es verdad y sobre todo a la hora de proyectar bueno te concentrás y trabajás en silencio o acompañada de música no yo no puedo hacer nada sin música me baño con música duermo con música estuve estuve conviviendo con una amiga ahora por el tema de la pandemia cinco meses me debe estar escuchando abuz perdón me pasó con abuz algo re loco que es que a mí cuando me cuesta mucho dormirme me pongo la radio como te contaba y bueno estaba en una noche que no me podía dormir al otro día me tenía que levantar re temprano me tenía que ir hasta Allen porque estaba trabajando allá abuz estaba durmiendo en la habitación de al lado y no va que pongo la radio muy en mi mundo y a las seis de la mañana recibo un mensaje yo me dormí obviamente a las seis de la mañana cuando me despierto había tenido un mensaje de abuz vos sabés que no pararon de no pararon en toda la noche de escuchar música a los vecinos que era yo no la dejé dormir así que bueno sí y tenías justamente alguna alguna señal que sea la que vos siempre sintonizás o sea no sé hablo por ejemplo desde los 40 o quizás otra radio no sé la que vos siempre que subís al auto sintonizás o no puedes faltar si voy sola o con mamá es siempre Aspen Classic o Sensation esas son las radios que escucho porque te digo que escucho música vieja si me tengo que hacer más la pende que voy con algún amigo o algo así para que no me encaje un almohadurazo los 40 y bueno cuando estoy en casa los escucho a ustedes obvio y sos de escribir a la radio era cuando era chica se usaba llamar por teléfono llamaba todos los días para pedir ojos así de Shakira no puedo más pobrecito lo volví loco este y no ya de grande de grande no tanto pero pero sí estoy siempre ahí pendiente bueno viste que ahora está mucho el consumo de los podcasts la gente como que está incursionando en este nuevo en este nuevo formato donde bueno todos escuchamos grabado inclusive esta entrevista después las van a poder escuchar en Spotify y justamente por esto ¿no? ¿consumís podcast? ¿tenés alguna algún género en particular que te guste más? la verdad es que estoy incursionando hace bastante poquito en el mundo de los podcasts pero descubrí que hay un canal de TED que me gusta mucho las charlas TED bueno hay de todo tipo pero en particular las motivacionales me gustan mucho este y es un es un recurso al cual acudo muy seguido pero pero sí vos sabés que me hacía acordar ¿no? como que la arquitectura va muy ligado a esto también y sobre todo en las presentaciones donde la mayoría de las veces buscan un tema que va con armonía del edificio yo creo creo en todas las tesis que he visto nunca vi los Guns and Roses recorriendo recorriendo haciendo una toma de un edificio puede ser que pase pero no es como que tendría que ver como queda yo le pongo mis porotitos o metálica o metálica y sí y bueno justamente o sea ¿cómo viene esa investigación a la hora de decir bueno yo tengo que estoy armando este proyecto tengo que buscarle un tema musical ¿qué es lo que primero ven como recurso? porque yo ahí no tengo no tengo bien claro cuáles son los géneros que buscan pero es música que no es agresiva y va es como muy armoniosa no te digo que hasta de yoga sí pero sí en realidad creo que uno mientras está proyectando sabe mejor que nadie lo que su edificio lo que quiere generar con su edificio las intenciones que tiene esto que hablábamos al principio y bueno y un buen edificio que es buena arquitectura tiene su propia identidad y creo que que un poco va de la mano en el sentido de que supongo que a la hora de buscar un tema debe ser algo ya medio que sabes sabes cuál es porque el edificio de por sí ya tiene tiene su carácter tiene su autonomía sí así que creo que sí que nos reímos y quizá no quedará no quedaría tan bien si usaran los Guns and Roses pero pero quién quién sabe si el proyecto amerita creo que puede funcionar cualquier género porque bueno es como como las personas cada uno tiene su forma y su identidad y lo mismo pasa con la arquitectura totalmente la identidad que transmite cada edificio como que muchos tienen el recuerdo y seguramente Guille que nos debe estar escuchando que es sobre todo una fotógrafa que siempre se centra en el paseo de la costa a sacarle a los atardeceres como que tiene el foco puesto en ese edificio que da esa sensación justamente de altura de escala también y es como que me hacía referencia a Lana del Rey por Guille que seguro nos debe estar escuchando y nos invita a contemplar que es algo es algo muy 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 habitual y en particular a mí me gusta mucho hay arquitectos que trabajan sobre esto y lo contemplativo a mí me parece maravilloso un atardecer no necesita nada más que el atardecer pero si encima va acompañado de una arquitectura que le haga pie es hermoso te juro me puse a imaginar de todo como que o sea el otro día veía particularmente unas historias de unas personas que justamente las tengo en Instagram y estaban cruzando el puente de Cipolletia Neuquén y como que siempre aparece la ruta 66 o otro de acuerdo al día de acuerdo a como esté si está cargado si por ahí también depende del humor de la persona pero es como que siempre el ritmo es el mismo de viajar como que a pesar que es un tramo corto estás viajando así es pero bueno depende depende de cómo tengas el día de cómo de cómo viene la cosa es cómo cómo vivís ese viaje o sea la ruta es siempre la misma el trayecto es siempre el mismo pero uno todos los días tiene algo nuevo para contar y eso también está bueno como lo como va mutando en la arquitectura también pasa eso y qué opinión tenés al respecto de los medios de comunicación perdón nada que ver pero me gustaría saber la visión de una arquitecta porque o sea nosotros yo me acuerdo en los años que estuve en Uflo me acordaba mucho de lo que era justamente la poca o sea la poca repercusión de los medios de comunicación en cuanto a lo que es la arquitectura en ciudad hoy creo que se está instaurando mucho más pero habían revistas específicas que siguen estando hoy en día pero los medios locales por ahí no se hincapié en lo que era justamente el hacer ciudadano comprometer más al ciudadano que transita todo el día está presente camina y una y otra vez está en las garitas esperando el colectivo o se traslada en auto o anda en bicicleta en monopatín eléctrico que ahora se están haciendo muy famosos hace poco una oyente nos comentaba sobre las bicicendas que estaban haciendo en la avenida que recorren prácticamente de la barda hasta hasta el bajo y como que nada me ponía a pensar los medios de comunicación por ahí es como que reflejan el estado de una obra pero por ahí no se comprometen tanto en lo que es o sea una parte de la opinión de ellos de su día a día y como ves al respecto los medios de comunicación vos como como consumidora también ves que hay una cierta responsabilidad de los medios se está tratando más el tema la arquitectura y la sociedad está teniendo más peso hoy en día en los medios de comunicación o sentís que esto sigue igual no yo creo que nos falta muchísimo de hecho siento que puntualmente hablando de arquitectura nos falta mucho en cuanto a hacerle entender a la gente que es es el eje que sin ellos no se puede y creo que está muy relegado el concepto de arquitectura a materiales construcción obra y en realidad es muchísimas cosas más es muy complejo muy amplio pero bueno es una es una discusión muy compleja pero yo creo que nos falta muchísimo camino por recorrer de de interactuar con la gente de y insisto en esto de la apropiación de hacer sentir al ciudadano que que tiene que tiene donde no que tiene ese respaldo que existe que está que se lo escucha la contención así como como un refugio que que te contiene y te sentís a salvo bueno que que la arquitectura y en este caso que los medios de comunicación puedan ser capaces de de transmitir ese mensaje porque así debería ser por lo menos para mí y a su vez de eso bueno particularmente que que hay que que hay que tener para ser buenos arquitectos desde tu punto de vista ¿no? porque es como que o sea muchos ahí ahora todo el tiempo ven cuentas de cuentas de instagram de un montón de personas de arquitectos incluso de gente que no es pero bueno también se la da por arquitecto ya se define y tiene el título de es que es la carrera frustrada del 99% de las personas viste que no sé si te pasaba pero por ahí te cruzas con alguien que estás estudiando arquitectura ay mi carrera frustrada mi sueño viste que es como que todos tienen un arquitecto adentro y vos particularmente para 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 haciendo cuando cuando supiste que querías ser arquitecta te soy honesta medio que lo 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 de muy chiquita siempre me interesaron las artes en general me hago acordar a un a un personaje muy conocido de nuestra historia argentina me gusta el arte la verdad es que sí yo ya te digo con la música estoy atada desde antes de nacer me encanta bailar me encanta la pintura bueno en fin lo que se te ocurra a mí me encanta aparte me gustan las manualidades yo miraba utilísima viste bricolage este y bueno un poco cuando ya estaba en la secundaria ya medio por salir este pensando 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 y dije la arquitectura medio que consolida todo lo que me gusta y también tiene como esta parte más rígida de los números y la estructura que siempre me gustó mucho también y me pareció que que forma parte de las artes pero que era un poco más con un poco más de marco como más estructural así que bueno este como tampoco sabía bien qué quería hacer después de dedicarme a la pintura o no sé a la indumentaria dije bueno lo que sea que elija después para para seguir mi rumbo me va a servir ser arquitecta va a ser tiempo invertido así que así fue medio de un día para el otro dije se me prendía la lampanita y dije bueno sí cuando dijiste que quería ser dibujante de Disney viste cuando tenía 3-4 años ambiciosa de chiquita este así que así que bueno así fue fue re bien te juro que bueno y a su vez me encanta porque bueno seguiste arquitectura o sea atravesaste todo lo que es la etapa de la facultad que es hermosa a pesar de que es verdad sufrís y sufrís y mucho o sea sufrís en el buen sentido no es que la estás pasando mal sufrís en el buen sentido porque bueno es de bastante demandante tenés que resignar muchas cosas nada tenés que dedicarle mucho tiempo sobre todo a deconstruir tu cabeza ¿no? porque o sea desde el primer momento que ingresás Diego López de Murillas que seguro lo deés estar escuchando con un lápiz en la mano te invita a viajar con el papel y es como que en esa interacción vas entendiendo que el mundo no es cuadrado y realmente o sea tu perspectiva no es la que vos imaginaste toda la vida ¿no? la que también te inculcaron los medios de comunicación y también obviamente Disney todo lo que conocemos ya como estereotipos porque ellos te plantearon siempre la casita cuadrada un montón de formatos que después cuando uno y esto lo pueden ver en los alumnos del primer año de arquitectura porque ya me pasó que empezás a ver justamente los mismos diseños ¿no? y es como ese estereotipo que te bajan de uno de chiquito de la casa así, así, así así y como que en realidad te das cuenta que en realidad toda tu vida estuviste viendo o sea no saliendo un estereotipo de lo que te impusieron los medios de comunicación desde la ingenuidad de cada uno ¿no? que nosotros estábamos viendo dibujitos inclusive lo pueden ver en los medios de comunicación abiertos también donde bueno también muestran e inculcan esto y vos particularmente ya ahora recibida habiendo pasado esta etapa volviendo a la anterior ¿no? ¿qué se debe tener en cuenta para ser un buen arquitecto o arquitecto? ¿qué pregunta Diego? yo creo que que bueno que obviamente la formación tengo la suerte y la dicha y siempre lo digo que en la UFLO es una facultad sumamente completa y me saco el sombrero la verdad que la formación que brindan es magnífica a mi forma de verlo este yo creo que más allá de obviamente las nociones que uno puede llegar a adquirir creo que creo que lo importante es esto entender que el que tenés enfrente tiene necesidades y uno uno es quien con todos los recursos y las herramientas tangibles y no tiene que lograr hacer de esas necesidades o de ese sueño algo algo tangible algo real creo que es fundamental eso ponernos en el lugar del otro sea una persona sea una familia una empresa multinacional entender entender cuál es cuál es la necesidad o el porqué de la necesidad de construir y lograr transmitir ese mensaje o sea decodificarlo con nuestras ideas con nuestros recursos y bueno y que el resultado final refleje eso que sea el mejor posible el mejor re bien bueno antes de ir a la pregunta final vos sabés que tenemos mensajitos y los paso a leer porque después me escriben con letras mayúsculas y mucho no me gusta dice el arquitecto de la música fue y será Cerati Gastón de Plotier saludos genios me imagino la torre de panqueques y los chalchaleros no sé por qué después Guille si yo lo leí perdón aquí bancando un saludo enorme y a una gran ayudante y profesional beso José Guillermina de acá de Barrio Belgrano y sobre todo bueno beso Guille una conductora de esta paz también los ciclos de los viernes y como que nada me ponía a imaginar ¿no? este por lo menos aquel que se está escuchando que quizás tiene la intención de estudiar arquitectura o quiere empezar o lo tiene como idea ¿no? ¿qué le recomendarías y qué mensajes le darías justamente para para inspirarlo ¿no? una profesión tan apasionante que es la arquitectura que te lleva tantas artes a la vez como que viene arquitectura en la rama tenés la pirámide esta arquitectura y tenés de todo artes te meten de acá es como que ves todo pero ¿qué le recomendarías a aquella persona que está pensando justamente en estudiar esta carrera? le recomendaría que lo haga yo salí de un bachillerato en realidad con orientación perito mercantil no sabía hacer ni la O con un vaso a mí me decían planta y se me venía el potus de casa a la mente o sea era así me costó horrores realmente los primeros años fueron pero durísimos y así todo con mucho con mucha garra mucha fuerza y bueno gracias a Dios conté con el apoyo incondicional de mi familia siempre pero pero se llega se puede el que quiera el que quiere sumergirse en este en este mundo apasionante que lo haga realmente yo me me sorprendo todos los días y cada día encuentro más y más cosas que que me que me atan por un lado por otro a los que me siento sí que me siento interesada en saber y demás por esto es una yo por lo menos lo siento como una forma de vida una manera de ver las cosas no solo en cuanto a lo que me compete directamente sino a nivel general es una postura ante todo ay que lindo José la verdad gracias por ser parte de Take haber compartido esto no sé si mucho desconstruimos lo que es la música con arquitectura pero créanme que lo tocamos y lo vimos no es sencillo pero bueno entender esto que hay ciertas cosas que están unidas y sobre todo nos atraviesan en nuestro día a día y bueno José de más está decirte gracias por haber pasado esta noche con nosotros y haber comentado bueno y también tu experiencia que es tan valiosa es muy distinto para aquel que no sé camina aquel que directamente está cambiando y transformando la realidad de una ciudad o de una familia o de lo que sea pero realmente los arquitectos son aquellas personas que tienen la capacidad de romper con todos los esquemas y realmente entender tu naturaleza y lo que realmente querés así que José gracias muchas gracias a ustedes un placer enorme y bueno gracias nos vemos